La Super F Music, desde cero A veces viene y a veces va Pero siempre deja ese olorcito en mi cama Solo viene, me mortifica y se marcha Cuando está aquí, dice que se va Cuando no está, dice que me extraña Ella no es loca, ni es bipolar Solo le gusta conmigo jugar Cuando está aquí, dice que se va Cuando no está, dice que me extraña Ella no es loca, ni es bipolar Solo le gusta conmigo jugar Ella es mala, mala Conmigo es mala, mala En lo personal y en la cama Me llama cuando ella quiera La vaina es cuando ella quiera Pero no le paro porque como ella no me lo hace cualquiera Se aprovecha de lo que siento Viene y va, cuando quiere no te sentimiento Pero cuando quiere sentirme adentro Se pone a caramela de una vez meló Cuando está aquí, dice que se va Cuando no está, dice que me extraña Ella no es loca, ni es bipolar Solo le gusta conmigo jugar Cuando está aquí, dice que se va Cuando no está, dice que me extraña Ella no es loca, ni es bipolar Solo le gusta conmigo jugar Ni loca, ni es bipolar 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 A veces viene y a veces va Pero siempre deja ese olorcito en mi cama Solo viene, me mortifica y se marcha Cuando está aquí, dice que se va Cuando no está, dice que me extraña Ella no es loca ni es mi bola Solo le gusta conmigo jugar Cuando está aquí, dice que se va Cuando no está, dice que me extraña Ella no es loca ni es mi bola Solo le gusta conmigo jugar Solo le gusta conmigo jugar Gracias por ver el video.